Este año estamos celebrando 30 años, 30 años de creación, gracias a Dios nos ha bendecido. Nuestros niños salen muy bien preparados en el nivel inicial. Al colegio que van destacan, es una enseñanza más personalizada a base de fuego, tratando de que el niño elabore sus propios aprendizajes o participe en todo momento, en todas las actuaciones, mucha participación, que eso les ayuda a desenvolverse, tener una autoestima elevada y poder, donde van, sobresalir porque ya se les acostumbra a actuar. Ellos siempre actúan en todas las actuaciones, ningún niño se queda sin actuar, todos participan y eso le ayuda mucho al niño, a su personalidad, a desenvolverse, durante tanto público, ¿no? Porque cuando hay actuaciones vienen papá, mamá, tíos, toda la familia que puede venir a observarnos. Los valores, el amor, el respeto, la solidaridad, que siempre estamos inculcándoles, cariño, respetar a sus compañeros, eso es muy importante porque son niños pequeños y para ellos todo es para mí, mío, 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 y por esos juguetitos se pelean, entonces enseña el compañerismo, a compartir. Tenemos varios premios, Peruana de Opinión Pública, tenemos la cinta rojo y blanca, todo hemos ido acumulando porque de acuerdo al desempeño que han logrado los niños, varios, varios premios también, este, Opinión Pensa, y Pensa también, después tengo mujer, la hemos considerado el 18 de octubre porque en esa fecha mi padre falleció, este, porque él era profesor y quería que yo ponga un colegio, entonces de un momento a otro me ponía un infarto y falleció y mis hermanas me dijeron, Magda, mi papá tanto quiso que tú pongas un colegio y ya creo que es el momento, ya tiene la experiencia que decías para poner, y bueno, ahí es, por eso puse el 18 de octubre en homenaje a mi padre, son profesoras de entrega, de vocación, de esfuerzo, de tratar de dar lo mejor, tanto para ellas como profesionales, como para una institución que ya lleva 30 años y que ha ganado un prestigio, y siempre les digo, hijas, tenemos que dar lo mejor, porque así como damos lo mejor, pues podemos mantener, ¿no? Son 30 años y donde vas, ustedes dicen, ¿qué tal Reino de Los Ángeles? Sí, excelente, tus niños salen bien y tienen que continuar saliendo así los niños, bien preparaditos, en el hobby, también nos mandó a virtualidad, pero gracias al profesionalismo de las profesoras, las clases por internet lo hicieron muy bien, que los niños de 5 años, al terminar sus papás me dijeron, Miss Magda, realmente no pensé que los niños iban a salir tan bien preparados, pero tal vez 2 años no se logró, 3 años con poco nos quedamos, pero los que se quedaron salieron bien, y después de esto del COVID, vinieron unas lluvias, después de las lluvias, este, el dengue, pero a pesar de todos esos imprevistos que se han dado, hemos pedido salir adelante y seguimos luchando para dar lo mejor, esforzándonos cada día. Los talleres, hay talleres de inglés, de danza, música, donde les permite al niño la atención, concentración y el desenvolvimiento. Acá formamos a niños de 2, 3, 4 y 5 años, ¿no? Y nuestra dirección es calle Santa María, 184 Santa Isabel, y de otros locales tenemos en la avenida CONT-108. Se puede comunicar al 96-80-27-029 o a la calle Santa María, 184 Santa Isabel. Los invitamos a que vengan y conozcan la educación educativa, ya que estamos cumpliendo 30 años, para darles mejor información, más detallada, y ustedes puedan ir satisfechos de la atención brindada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!